Princesa Peach Bitch, yo sé que gobernaremos al amanecer Bitches, 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 ah, yo te quiero Yo te quiero Unión, un unidito en acción Mi ejército de copas no cumplió su función Princesa Peach, de que mía verás Y te sabré tomar Bitches, 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 ah, yo te quiero Bitches, 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 ah, yo te quiero Bitches 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 Pitch, mi amor, ya con mi estrella no hay error Pitch, yo sé que gobernaremos al amanecer Pitches, 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 pitches Pitches, 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 pitches Y te sabré tomar Piches, pinches, pinches, pinches ¡Ah, yo te quiero! Yo te quiero Bitches 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 Cumbia Love